Saludamos al Magíster Carlos Lizano, prorector de la UTC de Santo Domingo, y un tema que hay que seguirlo tratando y es el acuerdo, el Tratado de Libre Comercio, que fue aprobado por la Asamblea Nacional entre Ecuador y China, que debe llevar un proceso respectivo para que entre en vigencia en aproximadamente 150 días. ¿Cómo está, Magíster Lizano? Muy buenos días. Como siempre, para nosotros es un gusto poder estar acá y poder conversar un poco de lo que nuestra universidad estudia y entrega este tipo de información a la sociedad y comunidad, y cómo esto nos puede servir como provincia, como país, o cuáles serían los efectos positivos y negativos. Entró en debate en la Asamblea Nacional, hubo posturas divididas dentro de diferentes sectores, gremios, pero al final fue aprobada por la Asamblea Nacional, ahora está el documento en poder del Ejecutivo. ¿Cuál es el proceso a seguir? Bueno, buenos días. Con más, efectivamente, con más de 70 votos, se esperaba algo más después de las intervenciones y después de entender bien en qué consiste este TLC, como se denomina este proceso. El Ejecutivo, el Ejecutivo, por medio del sistema de Cancillería, la Cancillería manda una notificación a nuestro par, que es la Cancillería de China. Ellos tienen un proceso similar al de nosotros y ellos notifican nuevamente por una nota diplomática a la Cancillería y a partir de ese momento correrán 60 días para que se haga efectivo ya. Es decir, que nosotros podamos realizar nuestras exportaciones y nuestras importaciones con este sistema de beneficios que es el Tratado de Libre Comercio. Cabe indicar que todo tratado se autorregula y en el artículo 17.5 de este mismo tratado especifica cómo va a funcionar o cómo va a entrar a vigor. El Tratado de Libre Comercio es un potencial comercial para nuestro país. ¿Cómo lo analizan ustedes desde ese punto de vista? A ver, vamos a entender rápidamente en qué consiste un Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio es una negociación que finalmente culmina en un documento ratificado, ya habíamos dicho, por ambos países, donde lo que se procura es promover el comercio bilateral. Vamos a hablar entonces de que los productos que entren de Ecuador a China no van a agravar arancel. Es decir, que agravarán otros tributos, pero los tributos arancelarios no se van a agravar. Los derechos arancelarios, perdón, no se van a agravar de nuestros productos ingresando a China. Y que productos de China que ingresan a nuestro país tampoco agravarán. Sin embargo, al ser un Tratado de Libre Comercio, estamos hablando de China, de un país de más de 1.400 millones de dólares, donde el presidente de la Cámara de Comercio de China, Ecuador, ha pronunciado y ha dicho que China tiene un déficit alimentario. O sea, es un déficit alimentario gigante. Es una de las economías a convertirse en la número uno que está en proceso. Actualmente solo está después de Estados Unidos. Entonces, vamos, es un país que tiene déficit de alimentación. Y es por ahí donde nosotros tenemos la capacidad de poder satisfacer con nuestros productos. Y también nosotros vamos a recibir productos con aranceles en cero, pero no todos. Y esto es muy importante porque nuestra función aquí es informativa de datos, no meternos en el ámbito político, no es nuestro interés, también nunca ha sido meternos en el ámbito político. Pero sí hablar de la certeza de lo que significa este TLC. ¿Por qué es importante eso? Porque se ha dicho que los productos chinos vienen a romper, a dañar el mercado de los neumáticos, de los textiles. Muy bien, en un tratado de libre comercio, que es una política ecuatoriana, se tiene o se mantiene un proceso de negociación, donde más de 820 productos están o no han sido incluidos dentro de este tratado de libre comercio. Hay otros, en cambio, que pasan a un proceso de desgrabación. Es decir, cerca de mil productos, no es que apenas entre en vigente el producto van a ingresar al Ecuador con arancel cero, sino que tendrán un proceso o una tabla de desgrabación o de ir quitando paulativamente los tributos con el propósito de que en ese sector la industria ecuatoriana pueda fortalecerse. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos hablar a la ligera de un proceso de integración, como son los tratados de libre comercio, diciendo que va a ser perjudicial para el país. Es que hay diferentes criterios, ¿no? Y cada sector, cada gremio analiza la situación según las conveniencias de varios sectores. Pues, claro, un tratado de libre comercio nunca tendrán contentas a todas las partes, pero allí hay un tema interesante que usted ha mencionado, Magister Lizano, y es que el tema de la alimentación, el tema de la producción agrícola en nuestro país, si se la enfoca de una buena manera, podría ganar mucho con este tratado de libre comercio. La diferencia, en cambio, del tema industrial, donde existe preocupación, por ejemplo, del sector automotriz, y con razón, allí porque la competencia y lo que ha ingresado del mercado chino en automotores ha invadido a nuestro país. Bueno, esas son las reglas del comercio internacional. Esas son las reglas de que los productos generen mayor satisfacción al consumidor. Estamos hablando de que efectivamente los carros chinos pueden o han irrumpido el mercado ecuatoriano. Actualmente tienen cerca del 40% del mercado automotriz. Pero este es un proceso que tiene, va a ir desgrabando de aranceles durante 15 años. En el caso de los carros, en 15 años llegará a un arancel cero. Entonces, tendremos como Ecuador ajustarnos, seguir pensando en distintos procesos. Obviamente tendrán que ser siempre apoyados por el gobierno para que estos procesos, o para que este proceso no destruya al mercado, a la producción automotora acá en el país. Y no que al contrario le fortalezca, que permitan ser competitivos. Pero eso es, estamos hablando específicamente de los automotores. Y al final van a beneficiar al consumidor. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a fijar actualmente precios del Ecuador con países vecinos como Perú, como Colombia, como Panamá, donde nuestros carros nuevos acá cuestan hasta un 70, 80% más que en los países vecinos, nos damos cuenta que entonces nosotros tenemos un problema al momento de grabar aranceles a los automotores. Ahora, pero hablemos de otros campos que son mucho más importantes mencionar. Por ejemplo, el sector de los camarones actualmente tiene el 55% de todo lo que nosotros exportamos a China con más de 3 mil millones. Recién se logró abrir una, digamos, la viabilidad para que se exporte pitahaya. Y nosotros estamos exportando solamente cuatro productos ecuatorianos de consumo primarios, que es el banano, el camarón, la pitahaya y el mango. De los 2 mil 500 productos que exportamos, solo 150 llegan a China. Entonces, ¿cuál es el propósito de este tratado de libre comercio? Es que nosotros podamos ampliar la gama de productos que ingresen a China por la desgrabación que sufren estos productos al momento de ingresar y podamos competir de mejor forma con nuestros vecinos. Recordemos que no vamos a ser el primer país que firme un TLC con China. Tenemos países como Perú, como Chile, como Costa Rica en la región, que han subido su comercio bilateral en más del 20 y 25%. Ecuador, por su potencial, está planificado que en los dos primeros años supere los 3 mil millones de dólares más exportaciones a China. Es decir, siempre pensando en visión de país, de mejorar la balanza comercial. Lo que le interesa al país es exportar más que importar. Y como habíamos dicho, perdón licenciado, pues existe esta situación de que están excluidos 820 productos que son sensibles. Ay, usted habla de países vecinos, ¿no? Pero no están dolarizados. ¿Cuál es la ventaja y desventaja de un país dolarizado hacer este tipo de tratados de libre comercio? Bueno, es evidente que el principal aspecto negativo de la dolarización es que somos una moneda fuerte. Por lo tanto, nuestra mano de obra viene a ser un poco más cara cuando nuestros países vecinos devalúan. Sin embargo, también se convierte en un referente positivo, porque esa misma moneda dura que tenemos como dólar nos permite ser reales al momento de los costos y al momento de ser competitivos para obtener materias primas y maquinaria, que es lo que ha estado sucediendo. Y valga lo que usted dice, cuando nosotros hablamos o cuando lastimosamente hemos escuchado discursos políticos que hablan de lo negativo y cómo va a romper este tratado de libre comercio a los pequeños productores, permítame hacerle tu referencia. En este país, de cada 10 empresas que exportan, 8, mi querido licenciado, son MIPIMES. Es decir, de cada 10 empresas exportadoras, 8 son MIPIMES. Y a China, de cada, es un poco menor, pero no deja de ser muy importante, es que de cada 10 empresas que exportan a China, 6 son MIPIMES. Eso quiere decir que este tratado de libre comercio, por las distintas recomendaciones que se ha tenido de distintos organismos nacionales, va a ser positivo para el Ecuador y sobre todo para las MIPIMES, que es, o que vemos que es la mayor cantidad de empresas, de pequeñas empresas, que son las que llevan sus productos a China y a todo el mundo. Y aquí viene a la par prepararse y conocer el mercado internacional, porque se abren nuevas oportunidades, nuevas ofertas de hacer negocio y es importante el tema educativo también. Por supuesto, y aquí sí me gustaría poner, por ejemplo, el sector textil. En el sector textil están excluidos los productos textiles que van a ingresar con arancel cero. De acuerdo a la buena negociación que se hizo como país, estos productos seguirán pagando el arancel que están pagando ahorita. Sin embargo, nosotros como país vamos a poder importar máquinas de coser que estaban pagando entre el 10 y el 15 por ciento, o la vamos a pagar con arancel cero. Vamos a importar las agujas con arancel cero. Entonces, vamos a ser más competitivos con este tipo de maquinaria. Porque recordemos que actualmente, por favor, más del 80 por ciento de los productos que se importan de China son materias primas y son bienes de capital. Entonces, esto va a permitir ser aún más competitivo. Y pensar también que tenemos, como habíamos dicho, hablando de Santo Domingo, tenemos un potencial mercado. China tiene un déficit muy amplio de alimentación y poco a poco, desde el salto del 78 para este de China, en lo que se refiere al comercio exterior en los últimos años, pues se ha vuelto un país de consumo. Y la leche, por ejemplo, ellos tienen un déficit de leche. Entonces, nosotros podríamos pensar en realizar o empezar a realizar exportaciones ya con grabación de cero aranceles hacia China y ver a China como un potencial consumidor. Desde la UTE, ¿qué tipo de carreras tienen para enfocarse y trabajar en este tipo de oportunidades? Antes de ser profesor, soy profesor de la carrera de negocios internacionales. Es una carrera que la ofertamos desde hace muchísimos años acá, desde el año 97, 98, que salió como comercio exterior y que ha ido evolucionando como negocios internacionales. Entonces, es acá donde les enseñamos justamente a nuestros estudiantes no aprovechar solamente lo que, en este caso, el tratado de libre comercio, sino que ellos estudien todos los tratados de libre comercio que tenemos dentro de la CAN con Colombia, con Perú, con Bolivia, con lo que es Centroamérica, con los países de la LADY. Ahora tenemos este tratado o este acuerdo comercial con Europa. Este tratado, sí, es nuestro primer país que tenemos un tratado de libre comercio, de beneficios comerciales. Entonces, nos damos cuenta que esa es la dirección correcta. Somos un país socio actualmente de la Unión Europea. Nos ha permitido subir en 3 mil millones, en casi 5 mil millones de dólares el comercio bilateral con Europa. Entonces, nuestros estudiantes en las aulas aprenden. De hecho, estudian un solo semestre, por ejemplo, mercados asiáticos. Un solo semestre, mercados europeos. Son realidades diferentes, tratados diferentes, productos diferentes. Y cada mercado es una oportunidad donde nuestras empresas, donde nuestras pequeñas empresas, donde nuestras grandes empresas pueden llegar y ser objetivos. Y no solamente llegan nuestros productos, porque recuerden que al momento de importar productos con aranceles cero, va a ser más barato para el consumidor. Y el consumidor va a poder ser más competitivo al adquirir esos productos y tener recursos para poder tener otro tipo de productos y hacer competitivos. Hay que abrir el campo, ¿no? Y la mente también a que hay mucho dinero a nivel internacional y muchas oportunidades de hacer cualquier tipo de negocio. Efectivamente, es así. Tuvimos miedo al acuerdo comercial con Europa, del mismo gobierno del economista Rafael Correa, donde se promulgó este acuerdo comercial con la Unión Europea. Dentro del mismo gobierno hubo muchas voces en contra, pero nos damos cuenta que fue un éxito. Para que tengamos idea, para que tengamos idea con Europa, nosotros inicialmente exportábamos solamente 209 productos a la comunidad europea. Ahorita exportamos 450, 370 nuevos productos. Y antes eran 78 empresas las que exportaban. A partir de este convenio, de este acuerdo con Europa, son 450 empresas que exportan hacia Europa. Insistimos, el 80% son MIPIMES. Ahora, nosotros como ecuatorianos, actualmente nosotros estamos exportando, o tenemos actualmente, 79 empresas nada más que exportan a Chile. Lo que vamos a lograr es que cerca de 600 empresas puedan realizar sus exportaciones a este gigante asiano. Muchas gracias, Magister Carlos Lizano, Prorector de la UTC de Santo Domingo. Y así es, como ha podido analizar nuestro invitado, no hay que tenerle miedo a los nuevos mercados, a la expansión. Hay que prepararse para ver esas oportunidades y poder tomarlas en beneficio de nuestras empresas. Y así también de nuestros empleados, para que muchas más personas puedan tener la oportunidad de poder tener trabajo, de poder expandirse en sus negocios. Así que, importante, importante los puntos que se abordan.